El Señor les dio pan del cielo El Señor les dio pan del cielo Cuanto hemos escuchado y conocemos El poder del Señor y su gloria Cuanto nos han narrado nuestros padres Nuestros hijos lo eran de nuestra boca El Señor les dio pan del cielo A las nubes mandó desde lo alto Que abrieran las compuertas de los cielos Hizo llover pan sobre su pueblo Tribos celestes envió como alimento El Señor les dio pan del cielo Así el hombre comió pan de los ángeles Dios le dio de comer en abundancia Y luego los conmujos a la tierra Y el monte que su diestra conquistará El Señor les dio pan del cielo 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 El Señor les dio pan del cielo